Hola, buenas a todos mis queridísimos Lores, soy Miles77, estamos aquí en The Villagames, esto es The Last of Us, parte 2, episodio 2 El episodio anterior acabó de una manera que muchos de nosotros creo que no nos lo esperábamos Fue un golpe, como si te hubieran cogido con un bate de béisbol, te hubieran dado 30, no, si te hubieran dado con un palo de gol 30 veces en la cabeza Pues muy parecido Vamos a darle otra vez A empaquetar, creo que ahora Eli, supongo que cogerá, cambia el título, ¿quién quiere jugar al golf? No hombre, no, 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 las bromas aparte, la muerte de Joel no se bromea, no puedo bromear con la muerte de Joel No se puede, no se puede bromear con la muerte de Joel, no se puede bromear con la muerte de mucha gente Voy a decir muchas barbaridades, pero me las he ahorrado porque intuyo que en estos vídeos puede llegar a entrar gente Puede llegar a entrar gente, no mucha, porque no somos, yo que sé, los rubios son el capo y tal, pero sí posibles suscriptores Pues tengo, si os soy sincero, lo que más ganas tengo actualmente No tienes tu fe ni nada, ya, realmente sí Si os soy sincero, lo que más ganas tengo realmente es de ver a los enemigos, o sea, la naturalidad que les han puesto La vida que les han dado, porque según tengo entendido, si matas a uno, el otro si lo conoce llora Pues es así Porque sabe que te vas a ir Fijaos cómo funciona actualmente, bueno, te dejo en mi servicio que tengo que pagar el partido La partida Ah, la partida de... De rol Está grande de rol, por si lo queréis ver, chicos ¿Tú vas? Yo vengo de aquí ¿Y quién será la mujer esa, macho? ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este Supuse que saldríamos por aquí O sea, fijaos cómo están viviendo Que se permiten el lujo de enterrar a los muertos O sea... Que... Se permite el lujo de enterrar a los muertos en su comunidad No en plan de... Pues voy en grupo, matan a uno en el grupo Y le damos un entierro y unas palabritas Y vale, marchamos a otra provincia O a otra... Yo qué sé A otro estado Y... Mira la casa de yo, es verdad No puedo leer las notas Tío, me moraría un montón leer las notas Joel Miller Si es que... Si es que has perdido a tu padre ¿Has perdido a tu padre? Has perdido a tu padre A manos de una zorra Con un palo de golf Joder, Joel Cómo te lo has gastado, compadre Chacho Es un dibujo tuyo, ¿no? Sí, para Joel De Ellie Espérate, ¿le puedo dar la vuelta? Ya no le puedo dar la vuelta Supongo que tendrás un montón de recuerdos de... O sea, él también tendrá un montón de recuerdos de ti ¿Qué joder es esto? Yo antes del pasado Sí Supongo que le morarían los dinosaurios a Joel O sea, sé que no voy a encontrar munición Ni voy a encontrar mejoras ni nada por aquí Mira, una picadora de carne O de pasta De carne Pero yo qué sé No se lo acabó, ¿no? Oh ¿Se lo hiciste tú? No me jodas Es una puta artista, Ellie Vamos a ver lo que se ha apuntado La boca me saba hierro Se me hacen heridas al cantar Era la suave vibración del nylon El olor a aceite de madera liquetud Las cuerdas de guitarra con hierro son más brillantes Cuerdas de guitarra con brillantes Sonido metálico Muncieron tu res cronancia Y solo me quedó la distonancia Y solo me quedó la de rehumbre Supongo que está haciendo una canción Solo tengo nuestra última conversación en bucle Como una procesión de acordes Armonías en la sangre VLF Washington libre y fuerte ¿Quiénes son? Tommy dijo que se llamaba Que se llamaba Abby Está pegado fuerte, ¿eh? Lo de Joel Aparejo de pesca y todo ¿Hace algo si se queda mucho rato mirando el espejo? Intuyo que no Jabón Cleaning Supongo que es la lejía Pues yo no se la gastaba mala, ¿eh? Para vivir en esta casa Claro Si eres el hermano del... Mira Si eres el hermano del marido de la líder Por decirlo de una manera Uh, la guitarra A ver si no se va a acabar ahí la cosa Y no quiero que se acabe ahí Porque tenía una tabla ahí Ah Se tumba, se pone el carajillo ahí Y vamos El final del juego Me hizo llorar Ya casi lloro ayer, ¿vale? O sea Casi lloro ayer Vamos a... Vamos a... Vamos a calmarnos un poquito La hija de Joel Y esa foto no la puedes coger Y esa foto no la he visto en la vida Julio Aquí no hay nada Tío, recuerdos Es lo único que tienes por aquí No, me pregunto Si, supongo que O sea En este tipo de sociedad En esta sociedad Que hacen con una... Uh El revólver de Joel Todo bien Si, si Ahora voy Ahora voy Espérate un momento Esto es como... Uncharted Uncharted también tenía esta... Esta mecánica De cuando pasabas Para algún lado Se apuntaba cosas Mis promesas Al caer la noche Eran tan ciertas Como las demás Joder, macho Te estás martirizando, colega O sea Joel Joel era fabricante Joel era constructor Porque Joel sabía hacer guitarras Al parecer Yo que sé Como parezcan los malos Aquí ahora Le saco la pistola Y me vuelvo luego Vaya Haces así Te lo rapas Hombre Oh Se ha ido sin Ellie Llevaré a esa gente A la justicia Ellie intentará Venir a por mí Pero deténla Desármala Encierra a los caballos O incluso a ella Necesito tiempo Para acabar con esto Siempre te carré Tommy Está empeñado En hacer que lo maten Debería haber ido con él Debiste darnos un grupo Para ir a por esos cabrones Ojalá pudiera hacerlo ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes Eso no va a pasar Prefiero que te quedes Pero te conozco ¿Vas con ella? Sí ¿Y pensáis Largaros sin más? ¿Mmm? Algo de equipo me llevaré ¿Qué quieres que te diga? Sí He dado orden De que te dejen salir Con tu caballo Y coge munición Gracias María Es claro O sea Es que Vamos a ver O sea Esta mujer también lo entenderá Hacedme el favor De traer al idiota De mi marido De una pieza Claro Como para decirle a Yo no sé A tu pareja No vayas a por ellos Aunque ellas maten a tu hermano Muy bien ¿Vamos locos? Marchaos ya Se hace tarde Que también Depende de la situación O sea Depende de la situación O sea Sí Que querrías mucho Tu hermano Pero Si tienes a otras Personas a tu cargo Quizás la venganza No sea la mejor opción Quizás lo mejor sea Acordarte de él Toda De toda tu vida Y ya está Para esta situación Me refiero O sea Si es actualmente Pues oye Besa por él Y Y que lo encierren Día uno Uh ¿Va a tener vías? ¿O va a tener estaciones Como Joel? El viaje de Joel y Ellie Fue Un año Por lo menos Creo O sea Fueron varias estaciones Todas creo Un sueño Va solo eh Va solo Va solo Uh Es que En este mundo Es lo que toca Además no creo Que quedaran Literalmente O sea Les quemamos El edificio principal ¿No? Es que ¿Quién ha podido ser? Yo creo que es eso O sea Joel se encargaría A alguien En los conejetes Saco la pistola Me cago en la puta Que nos encenamos conejo ¿Qué conejo? Hay varios jaminos Te da la sensación Que hay varios jaminos Pero Vas a ir a acabar Al mismo sitio Que lo sepáis ¿Esto es carretera? Ay la hostia Que no me he dado cuenta No sé yo La facilidad Que tienen los árboles De crecer Pero A ver El brote 20 años 19 Tiene que tener Hace 40 años Dado mucho Para Hace 40 años Por lo menos El brote Pero 40 años Si que Disparo 40 años Ha cambiado Todo esto Pero vamos Era un error Resulta que Si sabes A dónde vas Mira la carretera Si es que Si es que La carretera Se la han comido Hace 40 años Del brote Tan tiempo Yo Os lo juro O sea Que no soy Experto En 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 Nada De esto Pero El cemento Lo destroza Tan fácil Y crece Tanta maleza Así de repente Ay que hay para Que hay que para Uy 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 ¿Me puedo entrar A algún lado? Putis Otro cromo ¿Esto que son? Los gemelos malvados De Star Starfight Kids Nombres reales Emiru Y Sora Oh si Inteligencia 60 Forza 60 Agiliaciones O sea Sitios Champions Cuando Emiru Y Sora Ajos Y gemelos De 14 años Encontraron un meteorito En un bosque A las afueras De Kioto Y lo tocaron Recibieron el poder De la Astroginesis La habilidad Para captar La luz estelar Y convertirla En energía Asociety of Champions Se hizo cargo De ellos Y Tesseracter Les enseñó Como usar sus poderes Con sabiduría Y precaución Pero su naturaleza Sobreprotectora Acabó por alejarlos Ahora viven en la calle Intentando buscar Sentido y propósito A sus poderes Héroes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te puede ser de utilidad ¿No? O sea Bienvenido Si Adel ¿No te pone Dónde estás tú? Tiene que haber Un punto De dónde estás tú ¿No? Pues nada Muchacho Que quiero guardarlo Tengo un mapa turístico A ver aquí no es ¿Pero el rocadita ¿Se puede ir algo? Claramente no ¿Cuánta munición Tío No habéis cogido munición Antes de salir O sea Yo que sé Piensa lo bien que ocultamos Los puestos Vaya Que lo mismo Que lo mismo que hacemos nosotros No puedo hacer otro Es obvio Pero realmente En este mundo A ver si Lo primordial Es tu comunidad Pero también Hacer que crezca Aunque Cuanto más sean Más difícil De proteger Pero aún así Va a ir bien Va a ir bien La zona de cuarentena Sí Vigila los sitios altos Lobo Intrusos Daos por muertos ¿Qué más? Al menos no hay duda De que es aquí ¿Dónde están todos? Si pusieron esa pintada Habrá una forma de entrar Todo esto Pero nosotros Espérate No me acuerdo O sea El primer juego Ocurrió en Seattle ¿El primer juego No ocurrió en Seattle ¿No? Pues puede que sí O sea Me refiero O sea Me refiero A la primera zona De cuarentena Ah no Era en Boston Nosotros estábamos En la zona De cuarentena De Boston Nada Fase de la infección Fedra Infección fase 1 Corcebe se ha apoderado De las funciones motoras De la víctima Rápidos y ágiles Los infectados De fase 1 Generalmente van en grupo No dejes que te rodeen Infectados fase 2 Utilizan el entorno Para esconderse Y emboscar a sus víctimas A menudo Las flanquean Y atacan por detrás Acercate con precaución Y mantén los ojos bien abiertos Infectado fase 3 Completamente ciego Pero con un oído muy fino Utiliza la ecologización Para buscar la sorpresa Mantén la distancia Los infectados en fase 3 Se distinguen Por sus feroces ataques Y por ser extremadamente letales Infectado fase 4 Extraña Pero peligrosa Evolución del infectado A fase 3 Increíblemente fuerte Y capaz de lanzar proyectiles De ácido Y pítalos A menos que no haya Otra alternativa Es el gordote Que había El problema está Que si no hay Nadie que siga Estudiando A los infectados O sea Yo sé que Tiene que haber Un nuevo modelo De infectado Por cojones Vaya Si no estaba abajo Compadre Es lo que os digo O sea Si no hay nadie Para seguir estudiando A los infectados Mira si puedes Abrir la puerta Desde el otro lado Muy bien Estos Siguieran Revolucionando Por decirlo de alguna manera Y Quieras o no Vamos O sea Te puede pillar La gorda Si Ya lo he mantenido Madre mía Eli Tío Es la puta imagen De la supervivencia Uuuuuh Uuuuh Y esto es Seattle ¿Y esto es Seattle? ¿Y esos cabrones? ¿Qué te iba a decir No es más grande El muro Que hay fuera Que las escaleras Que estamos bajando ¿Eh? Eh Cerrado Cerrado estoy por aquí notita 0512 norte 0 ah son aquí está se avicinó una operación importante e Isaac quiere que recolectemos los suministros suministros que ceden del centro de la ciudad coge la gasolina que haya en el garaje de los juzgados la cúpula llévala al refugio de la base de Severina bueno no está mal no está mal vamos recabando información aunque posiblemente esta información no te sirva de de nada no hay nada tampoco ¿verdad? es que según te lo he entendido se han ampliado tanto el mundo ahí está el generador mierda haberte matado vale ha pescado esta no sé yo cómo la vas a hacer pero vaya creemos en ti porque ha dicho creemos en ti hay cristales aquí va a haber enemigos ahora en un rato desde eso vamos a exagiar un poco yo que sé no se puede leer no se puede leer diario reloj ¿qué pasa con el reloj de Joel? no, pero mujer ¿qué me podría hacer? prefiero un prefiero un botiquín escúchame para encontrar materiales me las veo putas hombre, a ver que son que son muchos años son muchos años y si no, ¿cómo salgo? y es normal que las cosas ya no funcionen ahí hay un cable no, ahí está para poner un cable ¿dónde estará? ¿dónde estará? espérate va a llegar vale, digo ¿está recogiendo o no está recogiendo? sé que llega ay que se me ha quedado un gancho en el cuello digo, coño que lo arrastro justito quiero ver antes quiero ver que hay aquí arriba porque voy a porque voy a poner el porque voy a poner el el generador y van a empezar a llegar gente no voy a tener tiempo a mirar qué hay premio gordo 17 clildoracas 17 drogas 17 drogas 17 17 17 17 17 esto está más más tenso que vamos me ha parecido escuchar que me vuelvo loco me vuelvo paranoico no me diréis vosotros que vosotros si estuvierais viviendo en este mundo no estaríais paranoico 0-5-12 0-5-12 no que son no sonido de mí bien hecho Ese golpe llama la atención, pero vamos a kilómetros. ¿Qué ha pasado? Es que si lo vamos a hacer hablar. Me enganche a uno de esos desgraciados, le voy a reventar las dos rodillas. Ojo por ojo, diente por diente. Es que, en este mundo de mierda, o no. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. ¿No puedo cogerla? Mira lo digo, o sea, en este mundo la... ¿Cómo se llama? La vida humana no vale una mierda. Rechazados, veinte. Cinco esbrusados. Chicotrino y un alumno están con nosotros. Muchas gracias, Chicotrino. Diecisiete admitidos. Rechazados, ocho. Expulsados, once. Admitidos, once. Admitidos, cero. Cero, cero, cero. Ya en agosto... No, en septiembre ya se fue a la puta. Sargento Guard, debido a las reiteradas interrupciones de nuestras líneas de suministros por parte de los lobos, así como a los ataques de infectados y plagas de esporas. Seguimos sin llegar las cuotas semanales de distribución de comida. Que nadie entre en la ciudad a esta nueva orden para facilitar las cosas. Con la falta de comida debemos reforzar la búsqueda de expulsión de criminales. Ahora todos los crímenes de clase 2 son motivo de expulsión. Se nos agota el tiempo. Me temo que sí. Por aquí no hemos venido. Probablemente tengamos que venir por aquí. Antes de enchufar el generador vamos a ir por la parte aquella. Pero si te tengo que esperar cada vez que... Ah, que no me deja subirme el caballo. Ya no me gusta esto eh. Osea en plan eso me ha picado. Chinga sofá. Ah, el caballo. A ver si. Vamos a ver si. Pensaba que me podía meter por ahí. ¿Dónde está? Bueno, ahora hay que encontrarlo. Osea, al menos ya sabemos por donde tirar Fufedra y luego a los Wolf. Pero ahora lo único que nos queda es encontrar... ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban llenas de infectados. O de rebeldes. Un poco excesivo, ¿no? Bueno. Solía a funcionar. Muy claro, si te quitas ambos. Con ambos. Mierda. Tienes suerte de no haber crecido en una cuarentena. Empiezo a darme cuenta. No sé que habría sido de mí. Lo más seguro es que fuera otro soldado también. ¿Qué? ¿Qué? No te veo acertando órdenes de... Sí. Le he puesto. Debo decir que... Esperaba que la zona de cuarentena de Seattle estuviera más... Más bien. Estoy escuchando nada más, eh, de momento. Quizás se oculten todos en el Serebina. Tú... Oye... He encontrado a los juzgados. ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? El del edificio que pone juzgados? Oh, vaya. Buen trabajo, detective. Ah. Márcalo en el mapa. Esos son los juzgados. Vale, perfecto. Es muy complicado orientarse por aquí, entonces. ¿Me van a dejar explorar todo el edificio entero? Me gustaría bastante, la verdad. Dijo los garajes, ¿verdad? Nueva actualización. Bájate. ¿Reconoces a alguien? No. Son mayores. Los que vinieron a Jackson eran chavales. Una... Oye, Davis, busca suministros en los viejos refugios de los lobos. Puede que no haya nada, pero todo cuenta. Pilla lo que puedas y nos veremos de nuevo en el Cerevena. No te preocupes por la gasolina. Ya nos encargamos nosotros, Mike, hijos de puta. ¡ekenahora! No le encantaba a Joel el café. Je, je, je. A mí no me gusta. Mierda quemada. Gracias. ¡Oh! Otro gomo. Y, qué pasa. La ballena azul. inteligencia 100 fuerza 80, afiliación ninguna, Big Blue es una entidad extradimensional con el aspecto de una ballena azul llegó a la tierra hace más de mil millones de años para vigilar a todas las formas de vida usa su infinita seguridad para guiar a la raza humana en tiempos de gran necesidad y agitación su indescifrable edad tiene un gran inconveniente, los días se le pasan como microsegundos aún así puede tener dicho efecto de hidratación temporal aguantando la respiración algo que es capaz de hacer durante varios años seguidos hostia puta pero esta señora es, vamos, ¿no? o sea, esa ballena está roquísima aparta no me apetece de momento aquí no hay nada, podemos sacar de momento 38 tengo ya velocidad de movimiento del modo escucha y tanto bueno, que tiene más rápidos ahora va, no es como antes que en The Last of Us 1 podrías elegir que querías ampliar y tal ahora es simplemente ahora estás obligado a ir a lo que te toca ¿puedo romper esto? ¿puedo romper esto? ¿estás bien? sí ¿cómo se meten en estos sitios? ballena lunar, buah, esta ballena va al precio de la vida no va a poder hablar, sí ¿qué es esto? barcos es un perro 900 marion con la sexta tío, que quería ver el mapa ahí esa es nueva esto es un montón, se parece un montón a Uncharted o sea, el Uncharted 4 lo cogieron y lo, espérate, aquí hay algo lleno, lleno, qué bueno, lleno en Uncharted 4 lo cogieron y lo hicieron súper grande o sea podías saberlo, o sea, podías ver un montón ¿por qué te quedas en T-Pose? ¿todo venir aquí abajo? claro, es que decían que estaba en el garaje de los juzgados, ¿no? ese punto ya lo tenemos vamos a ver ahora los juzgados qué es lo que nos interesa de momento y luego seguimos explorando por ahí hay una entrada y por ahí parece que hay otra cerrado infectados viene de los juzgados esto va a ser una mierda al menos estamos listas pero aquí ya habíamos visto que no, ¿verdad? se puede subir por ambos lados me viene a meterlas puede equipar un arma profunda las armas adicionales se guardan en la mochila tengo menos balas de estas voy a usar la de Joel no podéis dejarla abierta un chascadores vamos allá yo voy perdidísimo muchas gracias a este cabrón hay que cargárselo es el más peligroso que tenemos delante de momento pero por qué le ponen la mano delante que te vas a poder morder es importante te da igual realmente uno, dos, tres ahí hay otro vamos a movernos con cuidado de atrás hacia adelante mejor no hay nada no hay nada no puedo abrir esta ventana ahora no sé tengo más balas de esta pero ¿sabes lo que me habría? ¿puedo fabricar? aquel es un corredor aquel si me veo a empezar a gritar como una puta perra puedo intentarlo eso es, eso es, eso es eso es se ha muerto, ¿no? muérete, perro, muérete si no se ha muerto está tocadísimo sí estoy cagado o sea si veis que hablo poco es que estoy estoy en tensión constante quedan dos vamos a intentar cargarnos en sigilo porque es que callate 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 una pastilla pastillote gordo calladita, eh está abrazada está abrazada no sé ni cómo sube con el pie hija de puta callate callate despejado todo no está despejado ya está a ver a ver qué va por aquí yo pues no me... es un cuadro famosa no es un cuadro famoso de algún lado no es un montón no es de América lo más probable es que no no sé si hay pintores famosos americanos a ver actuales sí pues la era moderna y su puta madre pero antiguos pintores no sé yo eso es un hongo o... sí supongo sí esto sería un un chascador porque el cráneo no está roto como tal o sea no es en plan tú le pegas un tiro a alguien en el cráneo y no se queda en plan de como si le habías pegado un tiro a una vara de hierro pero supongo el hongo irá creciendo poco a poco y ya pues vamos porque no lo había en Boston allí te metías en problemas pues ala la puta calle ¿qué ha sido eso? ¿qué es esto? ¡ah! una bomba torridora para aturdidora a los enemigos luego usa golpes para acabar con ellos para mí también está desbloqueada bomba torridora atordidora no aturdidora aturdidora pensaba que solo se iba a sumar pensaba que solo se iba a sumar pobre Eli ya está ya se acaba el juego te imaginas soy imbécil soy imbécil me duele un montón el cuello he dormido bien pero últimamente me duele un montón el cuello venga va al nene aquí no hay nada no, no hay nada no, pues es como o sea no ha cambiado mucho de las tofas o sea sigue manteniéndose uy perdona amigo sigue manteniéndose como era realmente o sea no ha cambiado prácticamente nada la misma mecánica Benny los lobos están ganando la ciudad caerá en cualquier momento y a no ser que abandones Fedra no puedo garantizar tu seguridad hasta hace poco podía comprender por qué seguías a su lado pero después de la masacre del jueves en el mercado no sé cómo puedes usar las palabras asesino mal informados un segundito mi señora madre me llama creo que no se me ha escuchado creo que no se me ha escuchado hasta hace poco podía comprender por qué seguías a su lado pero después de la masacre del jueves en el mercado no sé cómo puedes usar las palabras asesino mal informado sin sonrojarte esa gente solo iba a buscar comida para sus familias encima hoy han empezado a expulsar a gente por sedición es una sentencia de muerte hazme caso todavía estás a tiempo yo responderé por ti reúnete conmigo el viernes a las 8 horas en rostro un coffee ven solo por favor no falte sé que da miedo pero es una única forma tu amiga Sandra me parece que que te hicieron una putada voy a engordar un cadáver una caja fuerte ay que ahora puedo poner los códigos 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 agitadores lobos conocidos las siguientes personas son objetivos prioritarios en cualquier operación antiterrorista grabando clasificación de cartillas marcos wilson contrabando de actos de terrorismo a Isaac Dixon este no será el tercer hermano de la familia Dixon asesinato de oficial de Fedra actos de terrorismo actos de sedición rodeado González distribución de propaganda anti-Fedra Alison Cole asesinato de oficial de Fedra actos de sedición rodeado si los Patterson y Sánchez Dixon ocupa del espacio que han dejado se convierte en nuestro objetivo prioritario sargento guardo girar buena bien 86 07 22 86 07 22 recordatorio todos los objetos confiscados a los sospechosos deben guardarse la caja fuerte de la oficina de la oficina 86 07 22 86 07 22 86 07 22 86 07 22 puto madre 19 pastillones no está mal recordatorio todos los objetos confiscados a los sospechosos deben guardarse en la armación del despacho del código no erais muy listos compañeros me lo puedo quedar gracias solo para uso oficial agente federal de gestión de catástrofe este era comandante de la fedra ah vale para el mando central de fedra asunto cuarentena de Seattle en peligro la atención capitán paul douglas a pesar no importa si se es un salvaje tengamos cuidado me vais a fijar leer hijos de puta 87 07 22 no hace falta que me lo escriba hasta que no tengo memoria hombre a pesar de nuestros esfuerzos la zona de cuarentena de Seattle caerá ante el grupo terrorista que se hace llamar Washington libre y fuerte eh estos son los hijos de puta los hemos subestimado y hemos perdido los puntos clave de la ciudad hemos ejecutado nuestros planes de contingencia y estamos ultimando la evacuación del personal prioritario de la ZC en un plazo de 24 horas tengo intención de quedarme hasta que se haya ido el último oficial que quede constancia de que hice todo cuanto pude por esta ciudad y sus habitantes ahora quedan libres de nosotros y a la merced de los lobos ya veremos como alimentan y protegen a una comunidad de miles de personas a ver como afrontan la distancia en sus propias filas a ver que hacen con esos fanáticos religiosos inevitablemente aparecerá alguien detrás para hacerles responsables de todas sus faltas casi desearía estar ahí para verlo teniente Carmelo Torres Carmelo no te fue muy bien compañero quizás si fueres si no fueras un puto fascista no te habrían matado puta policía ahí de repente tenemos que bajar por aquí cuidado no si espéreme que antes me partieron las putas piernas ¿te acuerdas Eli la última vez que estuvimos en un ascensor con Joel ¿verdad? no acabó muy bien maldición una hija de puta cuidado 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 ¡Mierda! ¡Morra que es borro! ¡Tío! Lo de Ellie y las armas, o sea, tengo que mejorarlo, ¿eh? Esos de la cedra ni siquiera salieron de ellos. Ellie, que se te ha mojado toda la gasa, todo, hombre. Se me quita. El botiquín me lo guarda para cuando estemos... Realmente mal. ¿Debería haberme? Podría ser, yo no sé... Es que claro, estoy en... ¿No es modo normal? ¿O sí? Es modo normalito, o sea... O sea, por los coches... ¿Ese tanque gigante? Sí. Está vacío. Bueno, quizá haya en la cúpula. Ya sabía yo que... ¿Cómo salimos de aquí? ¿Eh? ¡Hále va! ¿Eh? Si, 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 si... ¡Venga! 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 ¡Ah, le va! Vale, suelta Muy bien hecho Gracias Vale Ya podemos tachar los juzgados Por la cúpula Pero... No, no, sí, sí Como que no nos queda otra ¿Ya? Tenemos que ir a la interrogante Al menos esto está tranquilo Es raro no ir con vienes en una cuarentena Ni disparos, ni explosiones Ni almas siempre las evitaba Pues sería por eso Cada vez estaba más paranoica A veces se despertaba Gritando en plena noche ¡Qué palo! Pero aquí no hay nada Si no teníamos todo listo Por si había que salir huyendo Nunca nos quedábamos en ningún sitio Era un asco ¿Qué han marcado aquí? Tío Por favor Céntrate Juego de mierda Que quiero Pero déjame abrir el puto mapa Sin gasolina Puerta de cedra Lobos Seattle Interrogante Usar código de puerta Usar código de puerta Usar código de puerta Usar código de puerta Puerta principal La norte Claro ¿Cuál tengo que usar? Uso 0.512 Uso 0.512 Me lo voy a apuntar Porque memoria tengo para uno Pero para aprender de 300 Pues adivinar Obviamente no 0.512 0.512 No es 1.382 53.45 61.28 0.451 Vale 1.382 1.382 Nada Este no es 5.345 5.345 Ya lo estoy mirando El hino Coño 61 28 Nada La última La última 0.451 Puta última Uh 17 piezas Un botiquín Un cromo 20 Flo Florentino Fernández Para los amigos Flo Nombre real Olga Kudnetsova Inteligente 80 Forza 80 Recibe en su sitio Champions Tras graduarse como la mejor de su clase En una destacada Universidad de Ciencia y Tecnología El gobierno ruso Reclutó a Olga Para avanzar En su investigación Sobre energía oscura Temiendo Que usaran Su tecnología Con fines bélicos Intentó sabotear Su experimentos Pero fusionó Su mente Con vapor de agua Ahora es capaz De canalizar Su alma Hacia cualquier masa De agua Invocar objetos De agua En cualquier estado Siempre y cuando Haya humedad ambiental O sea que puede Meter su Alma En el puto océano Puede controlar El puto océano ¿No? Aquí no hay nada ¿No? Esto simplemente Era paz Eso ya está Tachado No gasolina Vamos a lo siguiente Diría de ir andando O sea Si el caballo Nos va a seguir El caballo El caballo Nos sigue El caballo Nos sigue No hay nada Es que hay tanto Por explorar ¿Qué es? Dibujo Otro día en el paraíso Un dibujo Un dibujo de puta madre A ver qué pasa Un dibujo del culo del caballo ¿Tú crees? Buena idea Hostia puta Todo Pero si no Nomás da tiempo O sea Nomás avisa De casa Apunta Todo esto Mis promesas A eso ya lo leí Hay de ajo Fals Esta noche Dina ha pillado Tres liebres Su hermana Le enseñó A hacer trampas Y dan Bueno Buenos resultados Aún no me ha vuelto El apetito Me obliga a comer Twin Falls Hemos encontrado Un campamento Junto a la autovía Principal Si era de Tommy Probablemente Solo nos saque Uno o dos días de ventaja Estamos cerca de Boys Dina insiste En que demos un rodeo Pero no quiero añadir Dos días más al viaje Unos cazadores Intentaron emboscarlo Los mil cabrones No tenían nada que hacer Buscamos suministros Y yo miraba a Dina Me sentí muy agradecida De que haya venido La quiero muchísimo Baker City Hoy hemos visto Caballos salvajes Estaban asustados Pero Dina les ofreció Un poco de la fruta Que habíamos recogido Acabaron siguiéndonos Un rato Ojalá hubiera tenido Una cámara Nunca La había visto Sonreír tanto Durante medio día No he pensado En los lobos Ni en Joel Ahora me siento Culpable por ello No consigo pegar Ojo Aún lo veo Con la cabeza Parece que a Dina Le pasa algo Creo que se ha resfriado Estoy más tranquila Con ella a mi lado Quiero hacer algo Por ella Y a Kima Hemos encontrado Otro campamento Junto a la autovía No sé si era de Tommy Pero hace un par de semanas Que no vemos a nadie Así que crucemos los dedos Shimmer Shimmer Te mueves demasiado Ah el caballo El caballo se llama Shimmer El libro de arte Va a ser El diario de Eli La verdad Me sorprendería bastante Yo vamos de ubicación En ubicación O sea Puedo visitar Todos los putos Sitios que hay A ver ¿Qué tenemos aquí? Colin Me ha llegado Otro rumor Me ha llegado Otro rumor De que nunca han Registrado el banco De Wistalko O Wizzleak Si Wizzleak Si eso fuera verdad Habría suministros De antes del brote Propongo intentarlo Si ahí dentro Hay suficientes armas Conozco a gente Que nos las cambiará Por un salvoconducto Fuera de este infierno Venga tío No tengo huevos De meterme ahí solo Aaron ¿Qué es eso? Por lo que detectaban El Cordyceps Con eso casi te matan Parece que ya hemos acabado Aquí Para armas Vale a ver A ver A ver A ver A ver A ver Tengo 82 Para que no se me mueva Es que esta no la suelo usar Tanto Reemplaza la empuñadura Del revólver Para reducir El retroceso Y disminuir La hostilación Del arma Aumenta la velocidad De recarga Reemplaza el cañón Para disparar Tiros más potentes Chacho ¿Qué has hecho? En un momento Tú Acopla un compensador Disminuir Los trozos del arma Adjudicado Aquí tenéis Pizas para todo Ya no tengo Pizas para más Pero bueno No ha sido mala ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa? Cuéntame Lo que no sé Es como él Y no se ha partidado Las piernas Uy Ah claro Para Me estás diciendo Que este edificio De aquí Es el banco Y tanto Que es el banco Como que hay una entrada Uy Uy Pues vamos a entrar No pasa nada Las 12 y 55 Llevamos una hora y 20 Espero pasarme este mapa Al menos Vinilos por todos lados Aquí hay un montón De discos De slick habit De sick habit Casi Bueno Lo hemos escuchado Como cien veces Cuentas Solo lo escuchaba Porque me gustaba ¿Puedo romperlo? Me causa mucha curiosidad Que pueda romper Un montón de cosas Uy Ha sido eso Ha habido como un frame Ahí roto ¿No? El caballo Ok Lo que no sé Es por Tío siempre me asusto Macho Cuando escucho estas cosas Otro cromo Un segundito Dash Ward Dash Ward Desconocido Integente 80 Fuerza 80 Su presencia alta Y lacónica Parece modesta Sofreo acoso Y burlos en su infancia Debidos A su incapacidad Para hablar A más volumen Que un simple murmullo Pero todo cambió Cuando seres cósmicos Antiguos Le confirmaron Le confirieron The Ward Una frase mística Que al pronunciarse O susurrarse Vuelve loco A todo aquel Que la escucha Por suerte Su altura considerable Suele delatar Su presencia Y otorga tiempo Suficiente A sus posibles Víctimas Para oír O taparse los oídos Villano neutral Madre mía O sea Es pues Ese Ese poder Tiene que ser Una putada ¿No? O sea Bueno Una putada No Tiene que venir Muy bien ¿Por qué no coges esto? No puede venir muy bien Ah no No Eh La película ¿Qué pasa caballito? Eso tiene que ser el banco Tu vídeo De las tojasos Que tan rápido Había que subir Tiene una visita A la mía De acuerdo No pasa nada Ya se subir Ya aumentará Eh Tío Puedes subirte Tipos ¿Esto es otro sitio? ¿Esto es otro sitio? Pero tío Pacho Me tengo que Esta claramente no Me ha quedado claro Tiro a la vidrera Verás Distribución de gasolina Vamos allá La cedra se esmeró Con la seguridad En Boston Escaseaba la comida Era desesperante Pero aquí hemos estado ¿No? Una llave ¿Puedes pasar? Vale Lo tengo Joder Infectados Agáchate Esto mandado Me cago en la puta ¿Isto es? ya está, ya está, ya está venga, menos quejas menos quejas nos vamos a poder subir, ¿por aquí que hay? ah, seguimos en el mismo lado oh, mierda oh, mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Eso tiene una mochila! ¡Me interesas tú, eh, campeón! Creo que ya están todos. No entiendo. Si aún hubiera gente por aquí, habrían despejado este sitio. ¿Y si no han llegado hasta aquí? Puede ser. Vamos a por la gasolina. No ha estado mal. Dos balitas. Un contemolotón. Una botella. ¡Ay! Esto... Es que no sé si mejorarla. Ah, pues mira. Me puedo durar durante todo el viaje. Eso me mola, eh. O sea, si puedo durar todo el machete con el... O sea, todo el viaje con el machete... No puedo romper la vidrera. O sí. Es una vidriera, compañero. Me deja romper cristales de mierda y no una vidriera. ¿Esto antes era una iglesia o algo? ¿Esto es una sinagoga? ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa judía. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? No sé si pillo la referencia... la broma o no. Me jodía. ¿Pero cuántos años tiene esta mujer? No. Pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí. Y a la inquisición. Y al holocausto. Mi familia siempre sobrevivió. A duras venas. ¡Mierda! El cierre está por el otro lado. Por el otro lado... Vale, por ahí se puede entrar. Vamos a revisar un poquito antes. No vaya a ser que nos quedemos encerradas o algo. Ahora sí que es la Play. Tío, en serio. Es que no entiendo. Sony, por favor. O sea, me importa tres pares de... Vale. Si me vas a vender una consola, me importa tres pares de mierdas que sea bonita que fea. La verdad. Me importa tres pares de mierda la estética de la consola. Vale. Lo único que quiero es que tenga una buena ventilación. Que no se caliente. Que no me esté preocupando cada dos por tres. No es muy complicado, eh. ¿Hay algo? No va a haber nada, ¿no? ¿O sí? Sí. Muy bien. Sí, joder. Puta madre. Esa boca es terreno sagrado. Es gasolina. Joder, sí. Ve esa boca. Vale. Nada. O sea, no me... No me... No. No tiene nada que ver eso. Vamos a ver. La PlayStation 3. La PlayStation 3 crearon el de las tofas. Para su momento también llevaba la PlayStation 3 al máximo rendimiento. No se calentaba. Tenía buena ventilación. O sea, el problema de la PlayStation... El problema de estas consolas es que las hacen tan finitas, tan slim, por decirlo, de una manera tan chic, eh. Que sí, que es bonita, coño. Que es bonita. Que la tienes ahí. No te molesta. No es muy visible. No es muy llamativa. Pero se calienta, sobre todo. Si haces la consola más gorda, eh. Coño. Si haces la consola más gorda no va a tener problemas de ventilación. Eh. La PlayStation 3 no tenía problemas de ventilación. Ahí ahora lo llorería. También te pongo con ejemplo el Days Gone. El Days Gone era un juego de PlayStation 4. Y mira cómo llevaba la consola. La consola también al máximo rendimiento. Eh. ¿Hagasen como el culo? Pues sí. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Te ayuda? Creo que me calma. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duro. Un modo de mostrar respeto. Es lo que se hace. Espérate, creo que ya lo sé. Madre mía, Eli. Tienes unos... Unos pedazos de brazacos. Eh. Que es impresionante. Los peceros es que no tenéis problemas con estas cosas. Eh. Vamos allá. Simplemente pues... O vuestro PC lo lleva o no. Pero... Que te compres una consola. Y que... Prácticamente la estén quemando un juego de la misma consola. Pues es en plan... ¿Por qué? Para que me gaste el dinero. Pero sí. Que va a pasar siempre. Está claro. Subimos así. El R1 es este. Es que quiero ir a aquella habitación de allá. Tampoco hemos leído esto. Salgado Miller. Uy, este es el Miller y ya lo conocíamos. Tenemos nueva información acerca de un escondite activo de lobos en Spring con la Quinta. Reúne a los soldados disponibles del sector y dirigíos al escondite cuanto antes. Cuanto antes. Ejuntad a cualquier sospechoso. Asegurad la obligación y esperad a que llegue el sargento guarda. Quizá porque el PC es superior en todo. Mmm... No. No, no tiene nada que ver realmente. O sea... El PC igual que la consola sigue fallando. Eh. Que puede fallar igual la... Te puede fallar la consola como el PC. Y además si tienes un PC hoy. A lo mejor dentro de cuatro años van a sacar juegos que tu PC ya no lo puede llevar. Entonces tienes que actualizarlo. Es lo mismo. Lo único superior que no pagas internet. Es como... La Biblia judía. Mmm... A mi hermana le habría flipado. La que usaba en Nuevo México estaba... Medio quemada. Muy bien. Muy bien. Bueno... Al menos no destrozaron todo. Pues cierre el armario. Que se cuide. Y ya volverás. Si acabas viva. Claro. Visto lo he visto. Cómo se elí, coño. Cómo se elí, coño. Deja. Cincoenta y siete setenta y cuatro. Esto es el futuro. No boba. Es un calendario hebreo. Ah Es que suena muy bien Teniente Torres Hace 70 años Mi abuelo y su familia huyeron de Alemania Al inicio de la segunda guerra 40, 50, 60, 70 Segunda guerra mundial Lograron escapar gracias a la amabilidad Y a la valentía de una familia polaca Hoy el ciclo se cierra Ya que esta noche es mi familia la que hace las maletas Y será gracias a vuestra amabilidad Y a la protección de vuestros valerosos hombres Que podremos abandonar esta ciudad Gracias por ayudarme a conservar Lo que hemos podido de la sinagoga Nos va a hacer abandonar el hogar Pero al final Lo que importa son las personas La gente La gente Gente viva Cargas con un gran peso Cargas con un gran peso en tus espaldas Espero que muestres conversaciones Nocturnas hayan servido de algo Si me permites Bueno Otra cosa para leer Vale, esto ya lo hemos leído Cuando pienso en él No veo más que piel desgarrada La mandíbula desencajada No permitiré que ella me recuerde así Preferiría morir sola Estuvo contigo al final Más de lo que yo estuve con él Más allá de la fe en el dolor Quiero fe a través del dolor Está escribiendo una canción Para Para homenajear a Joel Estoy seguro O sea, realmente ahora mismo Podríamos irnos ¿Lo vamos a hacer? No Que sí, que sí Que es lo que vamos a hacer, mujer Deja de quejarte Vamos a ver Vale, recto ¿Será ahí? Pero aquí ya hemos estado ¿Por qué no se ha tachado? No entiendo nada Falta algo por recoger ¿Entonces Criaremos ovejas Y ordeñaremos vacas? ¿Me tomas el pelo? No En realidad Suena bastante bien ¿En serio? Sí En serio ¿Aquí? Quizá Como me hayas hecho venir Por esa mierda Coño, esto no lo había visto yo Uh, tan novecita ¡Cuidado! Cuidado a cantar Va Tócate algo Vais a ver mis dotes De guitarrista profesional Atentos, eh Atentos Que voy Si voy a afinar un poquito esto Mierda Me pongo nervioso Perdona Esa es una rama Vienen todos los invitados A por ti Toca la guitarra No pasa nada Luego los invitados Se calman con la musiquita Dicen ¿Qué era eso? Está levantando el ladillo de él Nada Pues nada Suena muy bien Voy a... Otra vez ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí Cuando te comí todo el... Un momento que estoy pensando, eh Esta es una canción real, ¿no? ¿Qué es la canción real, no? que se me va a pagar el mechero puta madre que me quemo soy bastante estúpido perdonad mechero 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 cuando decían que el juego era 70 por ciento cinemáticas no se equivocaban y me encanta debiste besarme empagamoza que te reo pero guarda la guitarra mujer estaba muy bien conservada es que me cago en la hostia practicar a ver ya está es lo único que tenemos no parece que quede nada más gracias vale es por el otro lado mi caballo dónde está caballito por los pies tengo los pies de hierro ahora es el sitio de al lado este es un edificio de viviendas nada más la bandera no sé si lo habrán hecho a posta o que en plan de como guiño a al colectivo que tampoco pasa nada no es la llave que encontraste no es la llave que encontraste no es la llave que encontraste no había parecido un puto sedmo y en plan no me metáis osos por favor a ver a ver qué hay aquí dentro a ver qué hay aquí dentro parece un veterinario parece un veterinario o sea parecía un veterinario pero realmente no creo que sea un veterinario yo si me permitís me lo voy a llevar todo pues claro como pienso matar a todos no lo vais a necesitar qué es esto son planos para atacar un convoy de fedra esto debe de ser antiguo sé porque escribe porque me hace mucha gracia ángel escribe con las dos cuentas a la vez en plan de que hay dos personas comentando ojalá mantuvieras una conversación uuuh esto es bueno ahora están muertos ahora están muertos ahora se bajan los pantalones toma qué es eso folletos de los lobos nos tratan como ha ganado sacando los tornillos en nuevo méxico había unos que se llamaban los cuervos guasito libre y fuerte únete los lobos los lobos son esos hijos de puta ex fedra ex fedra a los que no les gustaban las normas crearon redes de la 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 buena buena gente ya vale eehh uy ahí tenemos otro y aquí tenemos otro puta madre salito salito tengo la sensación de que me voy a llevar un un pedazo de de susto de momento de momento de momento 84 me bloquean las mejoras aumenta la rapidez para usar botiquines 100% velocidad de fabricación no sé que me interesa más puedo pillar lazos 25% de salud esto es lo siguiente esto es lo siguiente y aguante sí porque esto que es las bombas aturdidoras se convierten en bombas de humo añadiendo una cortina de humo abriga botiquines más eficaces uuuh esto también me interesa eh hijo de puta me lo merezcanto no 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 que de repente mira mira loco y coño que me lo han chufado esto sí es recto aquí en estos camiones no habrá nada real 100% real 100% y el qué qué pasa qué pasa pues mírame hacha machete 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6 hacha o machete qué elegimos qué elegiríais machete el machete ya pero esquilacha lo mejor que puede reventar jaja como bajo de aquí tarta ¿estás nerviosa? ¿por qué? por lo que hemos averiguado de los lobos parecen más organizados de lo que creía para mí no cambia nada solo que debemos tener cuidado al menos no saben que vamos a por ellos exacto todo saldrá bien no sé aquí había un edificio vamos a la puerta de puta fedra antes de perder todo el día sí puerta de puta fedra vamos a los lobos en el serebina no estará caliente esto alguien ha acampado aquí es reciente puede ser tommy quizá nos hayan cargado a tommy ya es que vamos ya para matarlos a todos ¿por dónde vamos tío? que no me estoy enterando es claro o sea yo veo el mapa y me guío por las calles no por los bloques que ves en el mapa porque en tuya es que son edificios pero es que ya no existen esos edificios entonces claro está el puto banco de la mierda macho por aquí pues vamos para adentro chica yo con encontrarme una escopeta soy bastante feliz y si no me muero tirándome por el hueco de un ascensor más todavía ay madre se nos va a caer la casa encima tranquila debe de llevar años así no va a venirse abajo ahora creo no me mola mierda quieres largarte sin más ¿o mandas? ni de puta coña llevan antibalas no me jodas que llevan antibalas los puto hijos de perra no me jodas que llevan antibalas los putos hijos de perra espero que se mueran todos no se han muerto todos creo que el primero que me tengo de cargar va a ser aquel ya está ya está ya está ya está que tensión aquí va a haber suministros hijos de puta como me hayáis hecho venir para nada os mato sabes lo peor que como imagina por un momento que queda algo de energía en el banco que lo dudo bastante son muchos años sin sin mantenimiento pero no hay nada ¿no? imagínate que entras en la cámara y empieza a sonar la alarma ¿qué haces? sales por patas coger la que puedes ya ve mira la cámara ¿qué tenemos aquí? caja 60-23-06 cambio de guardia cada dos horas durante el día y cada dos o cuatro horas durante la noche 60-23-06 60-23-06 ¿ladrones surferos? ¿qué? 60-23-06 60-23-06 claro que no estoy llena de infectados Puta madre, suéltalo cabrón. Voy a venir de perlas. Prefiero la escopeta al rifle. Mira todos estos fardos de dinero. ¿Se volvieron locos? O sea, en la sociedad actual... A la mierda, ni siquiera debería estar aquí. Todo es culpa del puto Neil. Dijo que la policía estaría demasiado ocupada con... Si estuvieramos en el viejo mundo, uff, millonarias. Ay, bala. Ni siquiera debería estar aquí. Todo es culpa del puto Neil. Dijo que la policía estaría demasiado ocupada con tanto enfermo suelto. Dijo que sería coser y cantar y claro. Se presentaron esos malditos cabrones y todo se fue a la mierda. Le quité a Kyle uno de encima y por poco pierdo el brazo con tantos mordiscos. Que luego van los míos y me encierran aquí. La policía llegará enseguida. Me aseguraré de que mis amigos caigan conmigo. Que salga en los periódicos y en la televisión. Kyle Peters, Leon, Travis y Neil Grant son unos cobardes de mierda. Joder, que es la sensación más extraña. Estoy sudando como un pollo. La zona de la mordedura está roja y negra. Se me va a la cabeza. Mierda. ¿Es así como pasa? ¿Me estoy convirtiendo en uno de ellos? A la mierda. Si voy a palmarla, lo haré como un hombre. Se pegó un tiro, ¿no? Parecería buena idea. No hay nada más de saquear. Me llevo una escopeta. A ver, que no me quejo. Pero claro. Una escopeta sin municiones como tener... No sé. Voy a decir algo suave, pero que no se me ha corrido nada. Están viniendo. No es necesario matarles, pero... Lo que iba a hacer es que es mucho, cabrón, que pegue un... Ya está, ya está. Nos podemos ir tranquilos, ¿no? Ojalá. Sí. Yo no sé qué haría con ningún dinero, la verdad. O sea... Yo creo que... Uf. O sea, yo me compraría... Yo creo que me compraría... No sé. Un terreno cerca de aquí. De mi pueblo. Y... Le montaría un chale ahí y ya está. Y vivir de lo... Ya está. Ya está. Vivir de lo mío. O sea, tengo millones de euros. ¿Para qué me voy a vivir de lo mío? O sea, si lo mío es vivir de nada. ¿Cómo voy hasta allí? ¿Qué se pasa por aquí? ¿Qué se pasa por aquí? O sea, yo lo... Yo lo he dicho. O sea, yo lo he pensado muchas veces. O sea, si yo alguna vez... Me tocara la... Una millonada de estas gordas que dices tú, hostia. No trabajo en la vida. Lo he dicho. No trabajo en la vida. O sea, ¿les pago la hipoteca a mis padres? ¿Les pago la casa? Reforma, lo que quieran. ¿Cómo accedo hasta ahí? A ver si vas a ir arriba. ¿Cuánto tiempo te vas a pasar mojada, Eli? Por aquí no es. Tío. Vamos a ver. A lo mejor es por arriba. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? Tío. Vamos, vamos. A ver. Calmímunus. Las remiputas. Yo quiero ir... Hacia ahí. A lo mejor tengo que subir por ahí. Acabo de pisar una rilla. Bueno, menuda aventura. Aún no los hemos encontrado. Oye, la ciudad es grande. Acabamos de empezar. Ya, lo sé. Creí que ya los habríamos visto. A ver si es por aquí. No, tío. Pero vamos a ver. ¿A lo mejor eres el camión ese? Soy imbécil. A ver qué hay por aquí. ¿Qué tenéis para mí? Esto es para mí. Esto es para mí. ¿No tenéis nada más? Ah, no, tío. Aral. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Mira! Buenas tardes Tío, que yo quiero leer las notas ¿No me saques el mono? ¿Vas que? Aquí Aquí sí No, diario, no Por favor Buenas, no me quedaría que no me quiero spoilear No pasa nada, no pasa nada Todo está en orden, estaremos esperando En cuanto sentemos el convoy Y aprecemos a los oficiales de Fedra Podrás abandonar tu puesto y unirte a nosotros Soy consciente de los riesgos de esta operación Y que has estado viviendo Con miedo a que te descubrieran Apreciamos la realtà de nuestra causa, Isaac No le salió Al tal Isaac no le salió bien No le salió bien No sé Ángel, si estás viendo el directo ¿A qué hora tienes que...? ¿A qué hora tienes el rol? Que no me acuerdo No sé, se lo voy a preguntar porque si empieza más tarde Aún puedo seguir un poco Pero es que no sé ¿Qué hora empezamos? A ver si se da cuenta Saliendo de la pucha ¡Eh! ¡Oye! ¡Chacho! ¿Qué dices? ¿A qué hora empieza el rol? ¿A qué hora empieza el rol? A las... 4 ¡Puta madre! Venga, gracias Podemos proseguir Si empieza a las 4 ¿A las 2? No, o sea Llevamos dos horitas de grabación Puedo cortar A las 4 ¿Cómo? Ya está Soy capaz de aguantar 4 horas ¿Os me ha pasado esto? Muy bien Yo lo hago Pon el código Ah, sí ¿Cuál es el código? Estos viejos generadores son bastante peculiares Quizá necesites... Oh Perdona, decías... ¡Nada! ¡Ay! La puerta 2 Aquí 5, 3, 4, 5 Pues que siga así O sea que no vaya Vale, pues Voy a aprovechar Como Ángel lo tiene a las 4 Voy a cortar Voy a cortar ahora Que llevo dos horitas Y así ya grabo otro episodio Otro maravilloso episodio De las cosas Así que Para los que estéis viendo esto en YouTube ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Chao!